Gracias por este regalo que nos das, porque gracias a vos estamos aquí, y gracias al amigo allí que también me colaboró mucho y no me dejó tirado por allá, y a todos ustedes. Gracias a todos hermanos, estamos contentos de que todos estemos, todos estemos temblorosos hermanos. No, yo estoy bien, yo estoy bien, no tengo tanto frío, lo que me faltaron fue piernas. Ay rayito, este es un regalo muy hermoso. Estamos en la cima, pero estamos encalambrados. Venga Laika. Ah si Laika nos acompañó todo el camino. Vamos a ver, vamos a ver con el camino. Non, no, 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 no. Como se quedaron, nos acompañó todo el camino. ¡Gracias! 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 Ah ahí esta Ah si, ah doña Anita Con James No esta mala la voz Ay no me digas Yo aqui estoy arriba con un tío ni el tremendo Acá arriba en el volcán del Puracé Ve la neblina, vea, tempa No, nieve No me salen llamadas Para llamar a mi negra No, no me salen las llamadas Para llamar a mi negra, carajo, hombre No le digo No, vamos, ya, espérenme Uy, ya no nos va a dejar solo No es que todos juntos No nos va a dejar solo Aquí vemos una filmadita de abajo para arriba. Baja estuvo unido, ¿verdad? Estamos bajando con la SIG. Me pongo las gafas, bajando del volcán, 4.760 metros, muy rico, delicioso. Baja, papi, me pegas rimaditas aquí. 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 Coronamos. Recuerdo a María Antonia. Recordemos a María Antonia por acá en esta altura. Tenemos algún día que invitarla para que subamos todos. Gracias, doña María Antonia, por prestar el lip-in. Baja, papi, me pegas rimaditas aquí. Hijo de pucha. Vamos de regreso ya. No me colgué, me colgué de bejucos, pero sí de piedras. Muy bacano, muy bacano está ahí. Gracias, guerrallo. Ojo. Ahora sí. Están ahí con una mojita. ¿Esas son las que me matan? Esas son las que me matan a mí. Esa llamada. Ya. Pues mira, mija, que usted me está oyendo con la cola aquí. ¿Cómo? La de mi esposa. ¿Cuándo ahora? Sí. Mira, aquí están las orejas. ¿Sabe por qué me hizo cristalizar los ojos? ella es tan linda ella está tan pendiente de uno entonces eso para uno es muy bacano sinceramente y pues ese es un detalle bonito y llamar y cada ratico llamándome y que ánimo muchachos ánimo, denle ánimo a ellos hágale fuerza a papi para que suban y a todos, a Rayo a todos, al señor yo no lo conozco pero también igual que para adelante y mi hija también me llamó y entonces eso me pone a mi sentimental si que usted va a sentimental también bastante, le vamos a echar cebolla al sándwich o no hagan lo que quieran el hecho es que acabemos con ese peso hermano que ya estoy mamado no, cebollita nomás vea, eso se le puede reboner a ese queso echarle una capa de arequipe luego el jamón y luego toda esa vaina y listo, si o no y acabamos con ese peso hermano de aquí para abajo Eva Negra gracias por llamarme hija también todos los quiero a la esposa de Rayo, gracias por estar también con nosotros haciendo fuerza y usted yo estoy muy contento de haber llegado con ustedes acá a esta cima y estamos bajando ya en forma y de haber llegado allá y disfrutar con ustedes a pesar del clima que estuvo duro pero pues pues ahí vamos para adelante hermano vamos para abajo pues estuvo tan de re duro que aquí a mi compadre le salió un poquito el el pinilla la ira gracias a Dios no me dejen solo fue por mí no, pero fue por mí porque él no me abandonó ahí y yo me sentí muy mal en ese momento porque pues la amistad de Rayo y él es de muchos años yo sinceramente con Rayo no es de ahorita pero pues tampoco es muy vieja la amistad y me sentí mal sinceramente me sentí muy mal porque el compañero aquí estaba regañando a su amigo pero un amigo se deja regañar y comprende las cosas y eso me pasa a mí así no, no, es que el paso estaba duro como con Freddy el paso estaba duro el paso estaba duro no crea que que ahí era de seguir o de quedarnos hermano ¿Seguimos, Chris? ¿Despacito o no? te estás tomando aire respirando profundo a ver, Jay Cristian una miradita aquí que ya vamos a a claudicar vamos a mirar de la cara el viejito de cerca pura cara de año viejo estamos cerquita ahora sí cerquita a ver, Tarzán una miradita aquí vea si quieren les recuerdo donde queda el volcán y a los cerquita bueno muchachos aquí nos despedimos de las filmaciones a nivel natural internas aquí ya pues ya vamos bajando ya para la caballa entonces pues damos por finalizado esta filmación por acá filmando a la perra ¿cómo se llama? llámemela por favor Laika 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 eso Laika si Laika nos acompañó hasta la cima y todavía nos viene acompañando y está preñada hasta el final no dijo ni mierda no se quejó no dijo nada que se devolvía no nada de esas vainas hermano a ver ¿cómo es Tarzán? espera un momentico a ver ¿cómo es? ¿cómo es que dijo? espéate entonces que vinimos los cuatro los cuatro subimos y no yo me devuelvo jajajaja yo no sé más no se reparo porque es una Gathering jajajaja no yo cuando dije me devuelvo y fue así ¿Para que yo viera que alpa?